Es que yo le pedía la palabra porque de hecho yo fui una de las que le llamé a las colegas cuando había un problema de redacción y ellas me dijeron que estaban de acuerdo con el tema de lo del fondo pero que tenían observación. Yo lo que quiero pedir es que se nos permita reconsiderar la votación para que también el grupo parlamentario aparezca en el tema de la votación porque si no el mensaje es un poco complicado. Le quiero pedir colegas el favor de la reconsideración para que estas disposiciones transitorias vayan por el apoyo de todos los grupos parlamentarios y que bueno sumar el tema de las condolencias y el gremio médico que sabemos que será sin duda alguna una de las que mayores dificultades de exposición tendrán eso presidente pedir la reconsideración y que vamos a hacer las observaciones de artículo por artículo lo que están de acuerdo lo que esté de acuerdo en reconsiderar la pieza 20 3 4